bienvenidos bienvenidas amigas amigos un nuevo día estamos aquí en nuestra cita mi nombre es teresa vamos a comenzar tu lectura pero antes de comenzar como siempre vamos a canalizar un mensaje de los ángeles de la atlántida para ti en el día de hoy el arcángel miguel que es el líder cósmico miguel te pide que recuerdes la magia de tu vida conectando con el camino de lo encantado falta la magia en tu vida o eres consciente de una carencia de imaginación en tu intención creativa permite que la alegría divina del niño de tu interior vuelva a conectar con la diversión que fluye libremente y que antaño estaba presente en tu inocencia esta es una entrada hacia lo sobrenatural con esta carta te está diciendo especialmente que tu luz divina la de tu interior esa luz debes de exponerla también iluminar a los demás a las personas que tienes a tu alrededor cuando esta luz brilla el carisma de tu alma magnetiza a toda la gente y esa gente es atraída hacia ti bueno pues este mensaje tan maravilloso es el que nos ha dejado el arcángel miguel en el día de hoy y ahora sí ahora vamos a comenzar la lectura vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos primera carta tenemos un 9 de oros este 9 de oros nos está hablando de que viene momentos de mucha libertad e independencia económica que vas a sentir plenitud con lo que vas a conseguir con tu esfuerzo puedes lograr cualquier cosa que te propongas vas a estar lleno de abundancia y de riqueza sin privaciones privaciones vas a tener tiempo libre para ti para dedicarte para cuidarte para mimarte para para hacer actividades que te gusten que hace tiempo que desees deseas mucho hacer también estás en el camino estás en el camino ya estás en ese proceso de conseguir todo lo que quieres lo vas a lograr lo vas a lograr esta carta también nos dice que tienes una racha buena en el terreno profesional en el terreno laboral vas a disfrutar de cosas que vas a ir logrando vas a tener reconocimiento por esos logros que vas a tener también puede que te llegue un ascenso puede que te llegue una una entrada de dinero por una jubilación un aumento puede que crees una sociedad que va a ser muy fructífera para ti que te va a llegar bastante dinero llega un excelente trabajo que tú no pensabas que te podía venir a los que estáis sin trabajo es un excelente trabajo el que llega por lo tanto es un buen momento laboral es un buen momento profesional en el amor en el amor esta carta nos dicen que disfrutes que disfrutes de compañía que vas a hacer viajes que va a haber abundancia de sentimientos a los que estáis en una relación en una relación sentimental de pareja es momento de calma es momento de seguridad en la pareja va a haber como mucha paz entonces esto ha sido como un proceso no y tú has luchado por ello y los resultados pues los vas a vivir porque van a ser resultados muy satisfactorios si los que estáis en una relación tienes dudas de esa persona si tú estás ahora mismo dudando si terminar esa relación o comenzar otra esta carta te está alentando a hacer ese cambio puesto que los resultados que van a venir serán muy plenos para tu vida muy buenos para tu vida por lo tanto estamos delante de bastantes cambios bastantes cambios y cambios que son próximos bueno vamos a seguir vamos a continuar con las siguientes cartas vamos a ver tenemos ahora mismo tenemos un 10 de bastos este 10 de bastos nos está diciendo que estamos realizando un gran esfuerzo pero que nos estamos sintiendo también agobiados tenemos como mucha carga que nos impide ver el camino hay que descansar un poco hay que soltar ese estrés que tenemos hay que nos dicen que nos relajemos un poquito pero que estamos estamos en el camino y que vamos a ver la meta muy pronto porque la meta está cerca algunos estáis con deudas pendientes y cosas que resolver pero vamos a conseguir saldar esas deudas y esas cosas que tenemos pendientes estamos trabajando vamos a trabajar por ello pero con gran esfuerzo con muchísimo esfuerzo por tu parte así que esta carta te dice que aunque tú llevas una carga muy pesada a cuestas que te relajes que te relajes y que veas la forma de delegar también porque tú eres una persona como muy capaz y como muy inteligente lo que pasa que eres una persona con mucha carga de responsabilidad puede que estés ahora mismo lidiando con alguien del signo Leo en el amor aquí tú estás tratando de salvar una relación o de mejorarla y como estás poniendo mucho trabajo y estás poniendo mucho esfuerzo al final vas a ver los resultados las cosas se van a encaminar y van a mejorar muchísimo para las personas que estáis en esa en esa relación lo que pasa que llevas una carga que es que significa mucho para ti y entonces digamos que esa carga también la tienes que compartir y que la otra persona también se tiene que comprometer y responsabilizar de esa carga que tú estás asimilando solo o sola porque esto se trata de dos y el esfuerzo de uno no es en lo mismo que el esfuerzo de luchar en conjunto de dos personas si tú ahora mismo estás solo o sola no tienes pareja es posible que esa persona que a ti te gusta que tienes interés que tanto persigue al final vas a alcanzar lo que tú estás persiguiendo el amor de esa persona bueno vamos a continuar siguiente cartas un 9 de copas esta carta nos anuncia felicidad alegría que vas a disfrutar de muchas cosas en todos los planos tanto puede ser en el sentimental como en el laboral llega la felicidad llega la alegría y en esa carta te dice disfruta disfruta lo que vas consiguiendo disfruta vas a hacer como una planificación en tu en tu mundo laboral en tu trabajo o en tus finanzas en tus inversiones o en tu negocio que te va a traer suerte pero la suerte viene con esa planificación que tú antes vas a hacer hay un sueño que tú tienes que estás trabajando y es en un proyecto y es tu gran sueño y estás trabajando en tu proyecto y te dicen que ha llegado el momento de moverse de moverse rápido moverse hacia adelante porque lo vas a ver concretado es momento de expandir tu negocio de abrir a lo mejor una nueva sucursal de cerrar acuerdos de conseguir un ascenso todo esto ahora mismo es posible para ti si estás buscando trabajo y has estado haciendo entrevistas vas a tener respuestas favorables los que podéis estar en una relación esta relación se va a hacer mucho más profunda los sentimientos van a ir en aumento van a crecer el compromiso la comunicación los planes en comunicación se van a ver aumentados se van a ver favorecidos es como que viene una etapa dulce en la relación una etapa de felicidad también las personas que ahora mismo no tienen relación es buen momento para salir para conocer gente para divertirse para contactar para interactuar con otras personas pues entre este movimiento pues entre estas personas una se va a convertir en tu pareja en una hermosa relación por lo tanto vamos a salir ya mismo vamos a dejarnos de estar cómodos y vamos a socializar eso es lo que te está diciendo esta carta bueno vamos a continuar vamos a continuar siguiente carta la siguiente carta a ver cuál es la siguiente carta a ver si alguno la adivináis a ver la siguiente carta es el caballo de espadas bueno ya decía yo no salían muchas espadas a mí no me gusta que salgan las espadas esta carta sí me gusta aquí nos están hablando de una persona que consigue las cosas una persona que tiene mucha energía por lo tanto va a haber bastante movimientos aquí es como que tú vas a tener que estar con personas expresando tus ideas hablando para otros motivando a otros formando a grupos formando equipos de trabajo en fin vienen noticias y probablemente a algunos la noticia que llega es de un trabajo que has estado esperando a que se concrete lo llevas esperando mucho tiempo y se concreta muy pronto tú vas a poder expresar tu capacidad intelectual dentro de tu trabajo donde estás ahora mismo y vas a ser una persona apreciada y valorada y como te digo vienen cambios y vienen muy rápidos este caballero mensajero de espadas es el mensajero de las buenas noticias y que las cosas van a mejorar rápidamente en el amor las personas que en este momento estáis distanciados es como que va a haber un nuevo recomenzar va a haber os vais a dar una oportunidad va a haber otra oportunidad la relación va a pasar a ser mucho más profunda va a recobrar energía va a haber proyectos vais a hacer proyectos actividades en conjunto viajes ahora a partir de ahora es como que todo se va a hablar todo se va a analizar se va a llegar a soluciones se van a llegar a acuerdos y viene un tiempo de calma y de paz si tú en este momento no tienes ninguna relación esta carta te dice que entra en tu vida una relación pero con mucha rapidez una persona que va a avanzar muy rápido muy rápido que quiere las cosas como todo como muy rápido una persona muy seductora con mucho magnetismo una persona muy intelectual entonces prepárate porque llega a tu vida una persona como muy seductora con mucho carisma por lo tanto va a haber oportunidades siguiente carta tenemos la carta de la templanza esta carta nos trae un equilibrio tremendo en nuestra vida un equilibrio emocional es la carta también que nos habla de la paciencia y la moderación que no nos vayamos a los extremos y que estás en el camino correcto viene una etapa de calma donde tú vas a poder tomar decisiones también y es también un llamado a la meditación a tu retiro interior a buscar ese propósito ese sentido de la vida y que te dice que revises tus prioridades y que intentes poner también equilibrio en tu mundo exterior no solamente en el interior esta carta nos habla de la parte interior así que esta carta nos está diciendo que también es momento de buenas comunicaciones y que vamos a tener comunicaciones pero ya la carta anterior nos ha hablado de esas comunicaciones pero esta carta nos viene a confirmar también que llegan comunicaciones que estás esperando cada uno estaréis esperando una comunicación sobre algo totalmente diferente ¿vale? bueno y ahora antes de continuar vamos a ver una cosita que os gusta mucho esta lectura que hago así tan breve de de que me hacéis la pregunta ¿qué siente o qué piensa mi persona de interés? ¿no? pero antes déjame decirte una cosa ya os he hablado de mi canal de sanación espiritual bueno en ese canal ir a visitarlo porque vais a aprender muchas cosas de metafísica vais a a tener también mensajes de ángeles oraciones hacia los ángeles cómo orar a los ángeles cómo hacer vuestro pedido a los ángeles ahí os hablo de muchas cosas cómo eliminar las cosas negativas que tenemos en casa ¿qué pasa? cuando un espejo se rompe ese mito que hay de siete años de mala suerte pues es todo lo contrario pero ahí os explico muchas cosas en ese canal podéis aprender muchas cosas ese canal se llama sanación espiritual en el comentario en el primer comentario de este vídeo encontráis el enlace ¿vale? y vamos a hacer ahora esta lectura que os he dicho antes la de ¿qué siente que piensa mi persona de interés? tres cartas caballero de oros el carro y el as de espadas bueno vamos a ver pensar pensar lo que se dice pensar no piensa mucho en ti esta persona de tu interés sentir que siente por ti esta persona está muy enfocada en sus recursos de dinero en conseguir dinero esta persona está también muy centrada en su trabajo en conseguir éxito en conseguir ascenso en conseguir cosas en su mundo laboral en su mundo profesional es lo que más le preocupa y muchos están delante de un emprendimiento nuevo y están muy centrados en ese tipo de situación por lo tanto no te desesperes pero ahora mismo las cartas no te están hablando de que tu persona de interés esté pensando acerca de ti o esté con sentimientos hacia ti puede que sí que hagáis un viaje juntos aquí sale viaje en conjunto o que esa persona viaje viaje a donde tú estás o tú viajes a donde está esa persona porque sale un viaje ¿de acuerdo? bueno recordaros que estoy regalando una lectura a la semana personalizada conmigo ¿qué tienes que hacer para participar? pues es muy fácil tienes que estar suscrito al canal si no estás suscrito ahora puede ser un buen momento para suscribirte y también tienes que dejarme un like en este vídeo y un comentario comentame qué te ha parecido el vídeo si te has sentido identificado o identificada con la lectura y bueno con eso ya estarás participando de la lectura que regalo una a la semana ¿de acuerdo? pues nada feliz día bendiciones y te dejo toda mi paz